Ladrones al acecho, con cuchillo en mano, delincuente hurta celular a mujer en plena vía pública de la arboleda, tenga mucho cuidado. Cayeron los del centro, banda delincuencial dedicada al hurto y tráfico de estupefacientes en Facatativá. Se sigue tras la pista de más bandas en el sector. Joven Cachipayuna fue embestida la noche del domingo por una moto que se encontraba realizando piques ilegales sobre el sector llamado Puerta de Cachipay. Al parecer un trabajador de los talleres del ferrocarril falleció en accidente de tránsito esta mañana en Cartagenita. Con gran fiesta y caravana fue recibido Nicolás Monroy por su segundo puesto en La Voz Kids. Esta y más noticias en Infórmate Más, lunes a viernes, 8 de la noche, por Canal 3 de Más TV Producciones.